La idea es hacer una breve presentación de lo que hacen estos señores, expertos, que nos cuenten lo que es su desgraciada vida en la admisión de las operaciones. Debo confesar que nos hemos puesto de acuerdo ahora en el café en algo. Consideramos los cuatro que los usuarios son seres humanos y los técnicos también. Y en ese sentido es donde vamos a envolver con multipliezas a los usuarios y haciendo más horas. Bueno, breve presentación. El objetivo es saber cuál es su experiencia en el día a día. Sí, por eso en ese sentido van a ir las preguntas. Vamos a ver cómo se atiende a los usuarios. Qué aspectos, digamos, están alrededor de los técnicos, los operadores en las operaciones del día a día. Queremos saber qué diferencia hay entre incidencias y problemas. Y también, digamos, si la operación en el día a día participa en todo el ciclo de vida de los servicios. Algunos saben ya que yo soy y técnico confeso. Entonces, vamos a ver en cómo nos vamos a confrontar en ese sentido. José Luis, breve presentación de lo que haces. Pues, Óscar, yo casi mejor que presentar lo que ha impone, que por otra parte se puede leer y en alguna medida, pues, son cosas que ya en el modelo de procesos y que dirige, casi prefiero contarles a dificultades con las que yo he encontrado ahora a la hora de poner en funcionamiento la gestión de incidencias, la gestión de perfecciones y algunos aspectos de los servicios. No sé si estás de acuerdo. Es la idea, sí. El primer problema con el que yo me encontré cuando tuve la primera experiencia de este sentido y que luego he revalidado en otras experiencias posteriores fue el transmitir a la organización la diferencia que hay entre la experiencia y el problema. Y entonces, siempre acababa contándoles la misma récota que voy a aprovechar y me voy a contar aquí. Y es que hace muchos años, cuando yo era joven, incluso tenía pelo, pues, yo… Muy joven. Muy joven. Muy joven. Claro, claro, claro. No, 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 no. Entonces, yo tenía de profesión la conservación, era técnico y tenía como responsabilidad la conservación de una centralita, una central telefónica. Aquella central, por la época en la que era, y ya os vais a ir posicionando con lo que os voy a decir, pues, era electromecánica. Es decir, la electrónica de entonces se limitaba al condensador, la resistencia y el transistor PNP que tenía la forma de un cilindro de unos 3 milímetros de diario. Para el funcionamiento de esto, pues, hacían falta unos elementos que estaban apilados en los rachas actuales, pero con mayores dimensiones y tenían una altura de unos 3 milímetros. Eso no quiere decir que cuando nosotros tenemos que reparar cosas, normalmente andábamos subidos en las escaleras. La récord que ocurre con la noche, eran las dos de la madurada, yo era el único habitante de la planta que tenía y tenía un compañero que era el único habitante de otra planta. Entonces, pero en el hueco de la escalera doy un grito, José Luis. Claro, con el estrépito de aquello que sonaba, yo pensé que este hombre se había desmoñado desde los 3 metros de altura de la escalera. Entonces, bajé corriendo porque, claro, éramos los únicos los que estaban allí. Cuando yo entré en la sala donde estaba este compañero mío como responsable, me voy a hacer decir que no se edifique porque se va a entender mejor. Nada más que llegar allí, me emplea con una manibela y me dice, ponla ahí y dale vueltas. Y una vez que yo estoy dándole vueltas a aquello, él se relaja y dice, es que ya hemos recuperado el servicio porque el hospital no tenía teléfono. Y bueno, ¿y ahora qué? Dice, no, ahora tengo que resolver el problema. El problema es ese montón que se levantaban las escubillas. Digo, pues cuando no resuelvas pronto el problema, vamos a tener otro problema. Claro, en aquel momento, que rondaba el año 70, os hagáis idea cuántos habíais nacido. En aquel momento, ni él ni yo teníamos conciencia de lo que era la incidencia y lo que era el problema. Pero realmente lo que había ocurrido era una incidencia que había parado el servicio telefónico a 10.000 laborados y la incidencia se había resuelto cuando yo había empezado a darle a la manibela. Porque la urgencia era recuperar el servicio. Es decir, no tanto resolver el problema técnico que estaba en el motor que había impedido que aquello girase, pero que era el problema. Entonces, esta anécdota es la que me permite, me ha permitido en más de una ocasión, explicar la diferencia entre incidencia y problema. Porque la incidencia tiene un objetivo, el gestor de la incidencia tiene un objetivo, y es recuperar el servicio a su más posible y como sea. Es decir, si hay que darle a la manibela, hay que darle a la maniola. Y otra cosa es la que los técnicos persiguen, que es la de, en fin, arreglarse, ponerse a la clínica, meterse en un laboratorio y arreglar esta cosa. Esa fue la primera dificultad con la que yo me he enfrentado siempre que he tenido que perder con la gestión de incidencias, el service de ex y la gestión de problemas. La segunda dificultad que he tenido ha sido el convencer a la organización de que todas las incidencias tendrían que estar registradas. Y que si no se registraba, el trabajo de los técnicos no existía. Entonces, eso era un problema gordísimo. Pero también tuve la oportunidad de convencerles. Porque en la primera experiencia que tuve, gracias al registro que hacíamos, no con mucho interés por el registro en sí, sino por el hábito que teníamos, pudimos descubrir que con una formación a un área determinada podíamos resolver tan parte de las incidencias. Tanto, tanto, que cuando tuvimos la formación que no nos impuso más de una semana, habíamos reducido el 80% de las incidencias. Es decir, de 100 habíamos quitado 80%. Entonces, claro, ante la contundencia de eso, pues a pocos les quedaba la duda de que registrar era importante porque si no hubiésemos registrado eso no se había podido concluir. No se había podido obtener esa información. Ese fue el segundo problema con el que me encontré, el tema del registro. Y el tercer problema era el que los técnicos tuviesen la visión de cuándo estaban trabajando para una incidencia y cuándo estaban trabajando para otro otro. Porque para ellos todo era arreglar cosas. Pero claro, no hay que correr de la misma manera cuando se está resolviendo una incidencia que cuando la incidencia está resuelta y hay que hacer interés. Ese era el tercer problema con el que me encontré. Vale. Vale, pues yo tengo un poquito menos de experiencia que José Luis, pero sí me siento bastante identificado por la parte de la manivela. Mi rol en este momento es gestor de varios equipos que gestionan servicios internacionales dentro de Telefónica, justamente en la parte internacional. Digamos que es un entorno multiservicio, multicriente, multisituación prácticamente. Y si soy experto en algo, seguramente no sea en proceso, sino justamente en ser un veo, ¿no? De la parte de lo que se comentaba o se intentaba explicar aquí. Y que seguramente no es el objetivo final de una organización que se dedica a las publicidades, sino todo lo contrario. Bueno, prácticamente es eso. Ahí está. ¿Cuál es tu cuidado de usuario? A ver, en un entorno internacional la verdad es que es bastante... es complicado de encontrarse un poco de todo. Por comentar uno, daros cuenta, por ejemplo, que ahora el entorno internacional se está haciendo realmente internacional. Es decir, estamos saliendo a mercados y entornos que antes no conocíamos. Por ejemplo, los clientes chinos. Es decir, a pesar de que nos intentamos hacer de cara a ellos, intentamos hacer alianzas, intentamos conocerles y aprender de ellos, por supuesto, los procesos y la gestión llevan mucho después que las necesidades reales de solventar el problema. Por tanto, entender un proceso o la forma de gestión que tiene un cliente asiático a como lo estábamos haciendo nosotros en este momento, la verdad es que es bastante... es diferente, complicado. Yo creo que, con ventaja, es que son más. Ellos son capaces de hacerte siete llamadas en veinte minutos y tú todavía no has sido capaz de procesar la segunda, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo muy grande en todo eso, aportando información a quien realmente después tiene que definir el proceso y mientras tanto, tú haces tus pequeños walk-around y el gestionar al cliente, intentar darle sensación de que te estás amoldando a su modelo y que te pareces a lo que él está esperando en este momento. O sea, que es un entorno bastante curioso y te cuerdas un poquito de todo. Vale. Gabriel. Bueno, yo, Sanitas, he trabajado con Sanitas y soy el amigo responsable del concepto, pero del concepto que estaba pensando, como estaba diciendo mi compañero, del servidor de Sanitas. Nuestros clientes son clientes internos. No tenemos, hay un concepto donde gestionamos clientes externos y los nuestros son con nuestros clientes internos. Un servidor tradicional, con una serie de servicios que da el departamento de tecnología de información y los miles de usuarios, los clientes internos, que nos le van a hacer servicios y nos solicitamos en su ley de ciencias y por eso. Un servidor tradicional. En temas de los operadores, sobre los clientes, ¿tienes algún tiro o no? Seguro que no se han tirado, pero confieso, va. Sí, sí, sin nada más. Sí que es verdad que también cuando yo llegué había otra, había una cultura y de las ciencias no han cambiado. Pues hay una cultura, bueno, en Sanitas también parece que por resto es una cultura, lo primero es dar el servicio. Están muy orientados a dar el servicio. Entonces es verdad que esa orientación por un lado está muy bien, pero especialmente por otro lado se resume un poco hasta el piloto. Es decir, he visto por el ansia de dar servicio, a veces es mucho más allá, de hacer cosas que no se deben hacer, pero estamos portando más problemas que lo que debe dar, en lo que no hace hacia falta. Entonces sí que hay que resolver la incidencia, como hemos dicho muy bien. Efectivamente que hay veces que había técnicos que lo único que llegan era resolver, ir más allá y seguir trabajando. Bueno, pues ya había que parar porque ya había que pasar la última de problemas y ahí un poco sí he tenido que trabajar bastante para separar, como hemos dicho, la parte de incidencia de una cabana de incidencia. Hay que dejarla, pasarla a otro equipo, a un siguiente técnico, pero parar ahí un momento y seguir trabajando luego desde el programa. ¿Y en qué te vas a hacer? ¿Esto lo tengo que parar? Pues como he dicho, en cuanto el servicio está arriba, en cuanto el cliente vemos que ya está dando todo ese servicio, sea como sea, no sea transparente para él, en ese momento hay que parar. Pero es importante además que un técnico, o sea, está muy bien que seas un gran resultor de incidencia, ¿no? Pero sí, debemos ir un poquito más allá. Tienes que saber o tener la capacidad de poder hacer un análisis de impacto de lo que estás haciendo. Es decir, de nada me sirve que yo vaya a resolver una incidencia bloqueando la tarjeta, que no está funcionando mal, ¿no? Porque esa tarjeta quizás está soportando mucho a esos otros clientes, por ejemplo, que te van a soportar mucho a los clientes. Por lo tanto, es importante el proceso, quizás en ese proceso tienes que tener ahí conocimiento, o estar realmente procedentado, de que la gente que está actuando tenga muy claro qué va a provocar con las acciones restructivas, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones. Es decir, hay que medirlo y eso es complicado. No sé si en todos los casos estamos capacitados para que toda la gente en un CRT sea capaz de medir qué impacto va a tener mis acciones, ¿no? Entonces, es importante, es complicado, o sea, porque está, es decir, no lo he solucionado, lo dejo aquí. Bien, o sea, tienes que tener muy claro qué impacto vas a causar, además de soportarlo. Tenemos un caso al contrario, que a veces nos llegamos. Es verdad también que si las organizaciones están bien sustentables, están bien decididos, pues sabemos en qué llegar. Si hay varios psíquicos que están trabajando, a veces nos pasa lo contrario. Lo que decimos que, inicialmente, también está bien, el otro está bien, el otro está bien, el otro está bien, pero la incidencia sigue. Están mirando la incidencia diciendo, esto sigue y no es de nadie. Pues a veces nos pasa lo contrario. A veces es peligroso. O sea, a veces es mejor ser pirónomo, que no ser demasiado cauto y quedarse ahí parado. No confundiría cauto con parado. Es decir, realmente, por experiencia, ¿no? O sea, y una cosa que se te hace comentar. Si un cliente se queja, tiene un problema. Casi seguro. A lo mejor no eres el responsable. Pero, aunque no seas el responsable, si no eres capaz de ayudarle, si él tiene contratado el servicio a ti, en este caso a Telefónica o a Asuntas, si no le solventas el problema, a lo mejor no eres el responsable, pero la has cagado con él. Seguramente se queda en su cabeza que el responsable del problema sí no. Entonces, mi opinión al respecto. O sea, somos gestores de lo que mantenemos, o de lo que somos responsables, que en muchos de los casos tenemos que ayudar al propio cliente a resolver su problema. Quizás no soy el responsable. Yo no soy capaz de ayudarte a resolver un problema que está en otra infraestructura. Pero sí te puedo ayudar a demostrarte, incluso ayudarte, o darte algún tipo de diagnóstico, a ti te doy una pista para que veas dónde está el problema. Es una opinión personal. Dentro de los servicios, la estructura... A lo mejor hay cosas que están fuera de nuestra responsabilidad, del procedimiento, y todo eso. Pero quizás, en ocasiones, si un poquito más seguro es un paso que es un servicio... ¿Qué hacéis? Para los tres. En el caso de teoría como un técnico, ese cliente siempre se queja de lo que está acostumbrado a dejarlo. Puede ser que haya razones. No tiene conocimiento y comete el mismo error siempre. Y, por lo tanto, tienes que ayudar a entenderlo para simplemente generar tu propia eficiencia. Yo no puedo estar resolviendo si hay ningún problema en la misma persona si el problema no lo es puesto. Si es cierto que tienes un problema, tienes un problema. Es decir, si realmente ese problema está en tu responsabilidad, lo que hay que hacer es analizarlo y solventarlo definitivamente. Es decir, dejarás conseguir con la manivela mientras otros trabajan en intentar solución definitiva. Muchas de las soluciones quizás ni siquiera es solucionar el problema, sino que a lo mejor el cliente ha dado otro servicio y ya no es lo que necesita. Ahí estás ayudando a la cliente a guiarle dentro de sus necesidades incluso a la propia empresa a solucionar un problema a un cliente e incluso a vender otro servicio adicional. Sí, yo creo que cuando eso se da solamente en situaciones excepcionales de personas graves es porque hay desconocimiento del alcance del servicio así. Y en esa situación lo único que se puede hacer es tratar de descubrir cuál es lo que hay detrás de esa queja para ver si puede sacrificar el proceso de planificación del servicio y de la percepción del servicio. Y en el final del partido creo que el sitio institucional en estéticos es no ser contigo en su lugar. Hay que sentarse, hay que tener el usuario, sentarse su puesto de trabajo, es decir, que llevan la compañía, entenderle, que se acaba de llegar, lo que sea, sentarse en su sitio y decir, a ver, cuéntamelo de verdad de dentro, que es lo que te pasa aquí. Muchas veces si yo mismo, al ver unos seis sentados y trabajando con ellos, pues han podido empezar a poner atención o algo les cambia, algo les cambia el sitio. Muchas veces conseguimos un resultado. Voy a hacer una pregunta más y abrimos las preguntas para ustedes. Tres. Una pregunta para todos. ¿Tolerancia cero para qué? Falta de interés. 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 al movimiento y fuera del registro. Si una incidencia la tiene el director general, no le vas a pedir que registro sin incidencia, no le vas a pedir que registro sin incidencia. La violencia cero a la actuación fuera del paciente. Yo voy a romperlo porque la verdad es que yo digo que la violencia cero a nada. Yo creo que como hemos dicho antes los famosos de tener las incidencias, es decir, para mí siempre es dueño el servicio. Entonces, a veces hay que pasar por lo que sea para restaurar el servicio. Luego ya analizaremos después lo que ha pasado, pero en el momento que estamos, o sea, en el momento que tengo la incidencia siempre servicio y sufrir el servicio, y luego ya analizaremos qué ha pasado. De acuerdo, si no ha hablado de la incidencia, pues no tiene actitud o lo que sea, pero vamos primero el servicio y luego lo nuestro. Servicio, ejecución y servicios especiales. Sí, no, para mí no es lo mismo servicio que actitud. La actitud es realmente querer hacer las cosas. Y además, no hablo de una persona o un operador, pero incluso hablo de una organización. Es decir, yo puedo tener un problema con un cliente, y seguramente puedo acertar o no la resolución, y puede tardar una hora o seis horas. Pero sí que creo que demostrar una actitud en que debe resolver, y eso significa, o sea, la actitud incluso se puede procedimentar. Es decir, quiero saber qué te pasa, procedimiento de una serie de feedbacks del cliente diciendo lo que estoy haciendo, incluso me encargo de dar un feedback cuando lo resuelto, y si he fallado, le digo que efectivamente he fallado y que tengo un proceso en paralelo. O sea, eso es casi una actitud. O sea, es un proceso, pero que demostra una actitud quizás hasta de empresa, ¿no? Es una actitud, digamos, de ser servicial, además de recuperar el servicio. Sí, bueno, es una forma de verlo. Y creo que ha cambiado bastante la cultura. Es decir, es cierto que venimos de empresas grandes donde seguramente eso antes no se tenía, ¿no? Que ahora cambia un poco y que incluso puede ser un factor diferenciador. Es decir, yo puedo tener un servicio de una empresa muy grande que me dé un servicio bueno y puedo tener otra igual de grande y parecido, ¿no? Quizás eso puede llegar a marcar una decisión para uno. Bien, gracias. ¿Preguntas? ¿Service Dess tonto o Service Dess listo? ¿Quién dice que recomienda en sus prácticas Service Dess listo? Normalmente todos, la mayoría de las implementaciones del Service Dess ponemos un Service Dess que no tiene casi capacidad resultiva. Yo no sé si te llamo ayuntas comillas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo veo un visto. La eficiencia económica te hace pensar que tienen recursos no técnicamente muy avanzados. Pero eso depende de la empresa y el servicio que está dando. Pero yo creo que hoy debe de haber un visto. Debe de haber un procedimiento. Gente capaz de moverte. Un ejemplo real. O sea, nuestro NOC en este momento. Digamos que partimos, quizás en ocasiones ni siquiera por servicio, sino por capacidad de conocimiento y por un rol. Digamos que repartimos roles dentro de la estructura. Hay gente que es especialista en la gestión de proveedores. Yo para hacer un control de un proveedor no tengo por qué ser un experto en BGP. O sea, alguien me hace un diagnóstico que hay un problema BGP y si se le resuelve siguiendo un proveedor, pues le hago un seguimiento de un proveedor. Lo que entiendo que hay que ser es eficiente con herramientas de dispatching o de gestión de actividad que te permita asignar cada una de las actividades al rol más preparado, más eficiente para resolver ese interés. Y, por supuesto, alguien tiene mi opinión, alguien tiene que estar revisando todo ese proceso. Es decir, de nada te sirve que tú tengas a un NOC muy tonto siguiendo dos horas a algo que ya le habían dicho. Así puedes tirarte días siguiendo un proveedor sin solucionarlo. Si tú tienes a una persona siguiendo un proveedor y no lo solucionas en un tiempo, de una forma, hay que recoger eso de alguna manera y hay que darle una segunda vuelta. Alguien tiene que tener una decisión al respecto de eso, que puede estar procediendo o no. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mover los temas en distintas personas roles para una eficiencia y eso hay que mezclar, mezclar conocimientos y roles. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Al panel. Es una pregunta que tiene, digamos, por un lado la parte de inquilio y por otro lado el saber hacer, digamos, el responsable del centro de usuarios, de atención de usuarios, ¿no? O sea, ¿qué tanto ayudan las métricas? Por esto que digo que uno pone una métrica y al final inexorablemente se cumple la métrica, uno no sabe cómo, pero se cierran dentro del plazo aún no estando bien resueltas. O sea, ¿qué tanto os basáis en las métricas o qué hacéis para, de alguna manera, reflejen lo que necesitan para la gestión o de qué manera lo funcionáis todo esto? Bueno, bueno, creo que, si he hecho un capítulo antes diciendo que esté en tolerancia a la que está fuera de las incidencias porque los registros que eso tiene, sobre todo en torno a las incidencias, son, por supuesto, la fuente de información más poderosa que tiene el registro. Ese registro se sacan conclusiones de cómo están formados los usuarios, de qué servicios están van a tomar problemas, de cómo se puede mejorar, de cuál es la disponibilidad. Entonces, para mí, el registro es fundamental. Por eso, y de ahí, sabes, muchísimas medidas. Ahora, has puesto con aquí, ¿cómo se sabe que las medidas que estamos dando reflejan o no es tecidosis? O sea, sí, reflejan de verdad la percepción del cliente. No necesitan claramente que lo digas. Bueno, yo creo que eso es otro problema, que probablemente se sale fuera del debate que teníamos aquí abierto desde mi punto de vista. Yo creo que ahí lo que hay que buscar son los aspectos del servicio que le son perceptibles al cliente y buscar la forma de medir eso. Entonces, cuando un servicio presenta muy buenas citas en los indicadores del nivel de servicio, pero a pesar de eso el cliente está descontento, seguramente es que estos indicadores no son buenos indicadores de los aspectos del servicio que él percibe. Entonces, eso hay que ponerlo en otro sitio. Si nos unimos al servicio del Service Desk, entonces sí podemos hablar de algunas en concreto. Si hablamos de los servicios, el planteamiento sería eso. Y en el Service Desk, bueno, creo que hay que contemplar básicamente dos aspectos. Uno, cómo se atienden las llamadas, si es que hay llamadas telefónicas, y cómo se atienden las inquietudes. No, no es una llamada telefónica. ¿También? Yo diría, de nuevo, es imprescindible. Como sabemos todos, que no lo hemos servido, eso podemos parar y estoy completamente de acuerdo, pero son imprescindibles. Y respecto al tema de la satisfacción de los usuarios, yo creo que eso llevaría, vamos, llevaríamos esto a ver lo que está haciendo falta de IT, porque incluso yo he hecho encuestas, encuestas ya buscando esa percepción del usuario, una encuesta típica de si usted está satisfecho o no, si uno o uno a cinco, pero ya incluso haciendo encuestas personalizadas uno a uno con directores, con usuarios representativos, y aunque incluso me he encontrado que en esas entrevistas personalizadas el usuario no dice la verdad. Yo siempre digo que la mejor sensación, la percepción, la satisfacción es el café, la manía del café. Y ellos dicen la verdad. O sea, ya tomando el café, joder, lo estáis haciendo bien, la gente dice la verdad. Ni encuesta, ni... Nosotros hemos hecho de todo. Nosotros hemos hecho de todo. Correos, con encuestas, en internet, por teléfono, nos salen todas perfectas. Y luego te vas a tomar el café y la gente dice, ¿me tienen mejor en esto? ¿Qué tal lo decís? O sea, creo que es importantísimo ver eso. Y de verdad que todavía solo, vamos, todavía para un análisis exhaustivo de cómo está esa percepción del usuario real, de verdad. Hay un matiz más que probablemente no hemos manejado ni es que el Service Desk es la cara que se ve con más frecuencia del prestador del servicio por parte del cliente. Y si no se cuida adecuadamente, y tenemos muchos casos en el mundo de las teléfono que no se ha cuidado, pues acabas desacreditando el servicio simplemente porque no estás atendiendo bien al cliente. Bueno, de hecho, se dice que se ponen muchos más clientes por una mala atención al cliente de las incidencias y peticiones que por un mal servicio intrinsecamente. Entonces, a lo mejor todo el servicio es perfecto, pero la satisfacción del cliente no es completa porque esa atención del Service Desk no es la correcta. De hecho, telefónica. Ahora se está planteando que su centro de atención a los usuarios finales, a los clientes finales, lo va a tener que montar otra vez en España dejando sus aventuras sudamericanas porque ha comprobado que eso le ha hecho perder imagen y clientes. Por lo tanto... Me gustaría comentar una cosa. Yo creo que en muchos de los centros técnicos no es nuestro caso. El tema de medir o hacer caso a las métricas en muchos casos casi es un objetivo in red, ¿vale? Es decir, nosotros hablando de métricas, todos podemos decirles informes en nuestro correo por la mañana, pero resulta que cuando llegas por la mañana eso es lo que decíamos. Tienes una crisis, una incidencia o tienes alguien que te reclama o tienes una reunión, ¿vale? Entonces, es cierto que se hace y creo que estamos mejorando mucho, porque lo tenemos todo claro por lo menos y ya se está empezando a trabajar en ese sentido. Pero es cierto que no todos los que estamos metidos en la operativa diaria de los servicios somos capaces de hacerlo siempre que se debería. Precisamente por eso yo creo que muchas de las organizaciones separan lo que es lo que hablábamos en una de las presentaciones de hace un par de días, ¿no? Quien lleva el control de las SLA, de los clientes, de métricas y realmente quien opera el servicio. Muchas veces son prácticamente incompatibles. Y luego, otro tema, y supongo que lo sabéis, para medir hay que tener claro que se mide. Hay dos formas. Uno, sobre la red, por así decirlo, ¿no? Sobre lo que soporta el servicio, y luego sobre la gestión de las incidencias. No es cuanto ni problema, ¿no? Estamos en una situación tan cambiante. Es decir, los servicios que se han desarrollado realmente no son los que se están dando a los clientes. Tú has desarrollado el servicio VPN MPLS. Eso es lo que viene en tu sistema. Pero realmente el cliente lo que te va a comprar es un proyecto de conectividad muchísimo más complejo que un site MPLS que no lo puede llegar a contemplarlo. Por lo tanto, ¿cómo miro yo lo malo bien que le va un cliente? Si yo soy incapaz de producir en el sistema lo que yo tengo. ¿Qué parte del servicio no ha ido, no? Pues, desgraciadamente, por muy buenos que seamos en TI, el desarrollo de los servicios en el sistema va por detrás del servicio real. Entonces, eso es un poquito, bastante atascado. ¿Una pregunta más? Dos preguntas. ¿Por qué los servisdex tienen tan mala fama por gente? Nadie está... Antes de que te lo... porque si no se me va a olvidar. Una de las cosas, de los problemas que tienen los servisdex, ¿vale? Es que nuestra relación con nuestro interlocutor siempre es ante el problema. O sea, yo no he hablado con nadie. O sea, poco a poco, voy conociendo a alguna gente que me para en el pasillo y... Perfecto. Nadie me llama a mi teléfono fuera de hora para preguntarme qué tarde va. Me llama para decirme, se me ha caído esto y necesito resolverlo dentro de otra hora. Por lo tanto, mi relación siempre es en una situación complicada. Lo entiendo, pero que eso es bastante difícil de hacer. Es una situación complicada resumada, ¿no? Es complicada, porque cada cosa se presenta y no hace mal. En el sentido, la percepción del que llama es de que el servicio no es bueno. Pero no al servicio en sí, sino al servicio también de atención. Son dos cosas diferentes. Porque en algunos casos concretos, en una sola valoración de satisfacción del cliente, se meten dos aspectos. La atención, que puede ser un honor de la persona que te atiende, y la solución. Y se valoran con una única nota. No en todos los casos, ¿eh? Hay sitios en los cuales te hacen esa doble pregunta. ¿Cómo te hemos atendido y cómo te hemos resuelto? Claro. Y yo creo que la mala imagen, que era una de las cosas que tú preguntabas, es porque los proveedores de servicio valoran la importancia del service desk frente a los clientes. Y se acaba dotando de personas con poca preparación o ninguna. Y cuando uno llama, porque tiene un problema, espera encontrar, además de una persona amable, una persona competente. Y como no lo encuentras normalmente, pues acabas con un rebote con los objetivos. ¿Qué pasa? Estoy muy de acuerdo con el servicio y el servicio. Es decir, la eficiencia económica, la necesidad de, o la, digamos, la procedimentación, hace pensar que cualquiera puede atender a un cliente. Y es unido a la falta de interés que no debemos aceptar. En muchos casos la persona que te atiende no tiene ni idea de lo que pasa y seguramente no le interesa. Eso es un problema grave que debemos evitar. Eso es llamado a que cualquiera aspira a que su problema se resuelva antes de lo que lo ha hecho, en segundo, pues seguramente haga que en ocasiones la sensación sea mala. También te digo una cosa. En muchas de las situaciones donde la percepción ha sido mala, ¿vale? La hemos tenido, la hemos tenido que ir a cualquier sitio a presentar la situación o a defenderla. Una vez que sacas un informe, y este es otro tipo de informes que son los post-mortes, ¿no? Analizas un poco el servicio y cómo ha ido las cosas. Muchas de las veces estamos hablando de percepciones, incluso posibles expresiones comerciales, fuera de la realidad. Es decir, hace dos días hablaba de una de las exposiciones sobre el ir al cliente, ¿no? Y contarle, y dar muy buena cara, ¿no? Una persona que estaba aquí y defendía que era muy importante tener una sensación, una complicidad de un cliente. Pues entonces, efectivamente, pero siempre que haya un papel de por medio que diga cómo ha sido nuestra relación a nivel de servicio. Y luego, todo lo demás, ¿no? Pero no dejemos una percepción de mala calidad se crea si no hay un papel que lo justifique. Si es así, nos voy a echar las cabezas y solucionarlo. Y si no es así, hay que intentar comentarle al cliente por qué tiene esa percepción e intentar reconocerlo. Una pregunta. Incidencias y problemas. ¿Juntos o separados? Revueltos. 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 Pues nosotros ahora mismo, la verdad, es que lo tenemos, lo tenemos bastante. Revueltos. Entendemos y identificamos las necesidades y como no después las separamos. Pues es verdad que nuestro día a día, como es tan muy orientado al servicio, como digo, que sea perfecto. pero si es resolver el problema, resolver la incidencia cuanto antes e intentar avanzar. Es verdad que yo creo que a veces dedicamos poco tiempo a identificar la causa del problema y bueno, yo creo que ahora mismo lo tenemos, lo echamos un poquito y buscamos una presidencia física posible para que no haya resultado. El cliente al final, el tema del problema está muy bien y yo estoy completamente de acuerdo. Pero es cierto que el problema al final el cliente no ve esa parte. Es decir, para ello le darse todo el problema, le darse todo la incidencia y el problema pues ya es, no le digas a un cliente no, que estoy trabajando, no tengo ninguna incidencia porque estoy trabajando en su venta de la causa que va a decir que tiene esta importancia. Entonces sí que es verdad que para eso hay que tener tiempo, hay que tener los mecanismos, la cultura, los funcionamientos adecuados y a nosotros nos enfocamos muchísimo sobre la incidencia y solo los clientes pues siguen satisfechos. ¿Y qué pasa con los errores? ¿Cómo crean los errores? ¿Ya hay errores? ¿Ya hay errores? ¿Ya hay errores? ¿Aprovecho para que se registra? Sí, 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 sí. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Tenemos una herramienta de ticketing, nuestro portal de incidencia rave, donde metemos las incidencias, hacemos un seguimiento, hacemos el post-mortem. Así que si tenemos ese procedimiento, tenemos siempre enfocado al máximo a la incidencia. Yo creo que, puesto que en el proceso de resolución de las incidencias tiene que intervenir el personal técnico, es inevitable que acaben en las mismas manos las incidencias y los errores. El equipo técnico suele ser el que es, el equipo de la Aferra era con nosotros. Para los que llegan a poder separar. Entonces, desde mi punto de vista, lo único que se puede hacer ahí, puesto que son los mismos técnicos los que tienen que actuar, es dar una formación y una concienciación adecuada para que ellos tengan claro cómo tienen que actuar ante una incidencia y cómo tienen que actuar ante otro. Creo que es lo único que se puede hacer. Por lo tanto, probablemente, el separar la jerarquía, es decir, separar la responsabilidad de la gestión de incidencias, por un lado, y la responsabilidad de la gestión de problemas, por otro, eso sí puede dar buenos resultados. Pero al final, los técnicos que intervienen tienen que ser los pies. ¿Harías un solo proceso o no? No, no, no. Pero sí que hay que concienciar a la gente de cuándo está trabajando para una cosa y cuándo está trabajando para otra. El problema se resuelve en el laboratorio. Y en el laboratorio no hay carreras. Pero la incidencia se resuelve en el quirófano. El quirófano puede haber un buen. O sea, eso es una historia. Una cosa es trabajar con una toalla y otra otra cosa es estar en el quirófano con individuos, ¿no? Yo creo que tienen que estar separados, pero muy juntos, ¿vale? Y posiblemente hasta los revueltos, como decía. Es decir… ¿Cuándo ha sido? Incluso, no sé. Incluso intercambiando recursos, periódicamente. Es decir, está claro, el problema tiene que tener otros tiempos, otros procesos, otro conocimiento, quizás. Entonces, la experiencia me dice que el gestor del problema no tiene la misma criticidad que el de las incidencias. Y el de las incidencias sufre tantas veces el error que busca el problema hasta que tú solventes el problema. Pues tiene que ser un matrimonio, pero que vayan a la par. No me vale que el de problemas vaya a su ritmo. No, no. Aquí lo estoy mirando. Ya, ya, ya. Tú lo estás mirando, pero aquí yo estoy sufriendo. ¿Vale? Entonces, tiene que haber ahí una relación bastante fuerte. Y luego, creo que muchas… Hablábamos preparando un poco el día de hoy, hablábamos un poco de la progresión profesional. Creo que hay muy buenos técnicos que terminan quemados en la operación por el día a día y por la cantidad de veces que tienen que apagar el juego, ¿no? Quizás creo que la gestión de problemas es una forma en la que los técnicos asienten en determinadas situaciones, pero no podemos perderlo. A nivel técnico, o sea, por supuesto que sigan teniendo carreras profesionales, pero no podemos perder a todos los técnicos buenos porque se han quedado en la gestión de problemas. De punto de vista tenemos que hacer una especie de ciclo de vida del servicio que puede estar volviendo constantemente al problema, a la incidencia, a la comunicación de los problemas. Esa es mi opinión. No hace mucho tiempo un político, un dirigente político, era acusado de haber dejado a su país al borde de la quiebra. Y, bueno, él lo negaba terminantemente. Decía que si le hubieran dado dos o tres meses más de tiempo lo hubiera conseguido. Entonces… ¿Qué pasa cuando los operadores, los técnicos, los profesionales que están en problemas, en incidencias, no tienen tiempo? O sea, yo digo, ponen la excusa de la falta de tiempo, ¿no? Por ejemplo, para participar en despliegues, en pruebas, en soluciones, en diseños, inclusive. ¿Cómo trabajan así? Yo creo que es que no puedo permitir que eso sea una excusa. O sea, yo lo estaba viendo porque eso me pasa a mí. Y yo, en mi equipo, hemos tenido que forzar a, por ejemplo, los temas de compartir conocimiento, temas de formación. O sea, porque ustedes decían, por favor, los conocimientos de la comunicación, asistir a los arranques de los proyectos, y no iban oficialmente. Porque al final, como he dicho, el servicio, el servicio siempre era la excusa del servicio. Que es verdad, pero lo usan como excusa. O sea, cuando les interesa, lo usan como excusa. Y al final, ¿no? Al final hemos tenido que montar procedimientos y obligar a la gente. Es decirles, oye, tienen que dar un tiempo a formarte a leer los procedimientos, a leer los proyectos, a leer los proyectos… ¿Por qué? ¿Y cómo hace para forzar? Ok, mentiroso. O sea, es decir, igual que antes te he dicho con el cliente, es decir, hay que explicarles que eso les tiene que ayudar a su trabajo, y que tienen que ayudar al servicio, y que les tienen que ayudar a todos como equipo. Lo tienen que entender. Lo digo siempre, las cosas. A una persona, a otra lado, no se entienda. Por cargo de decirlo ayer, vamos a promoverlo. O sea, más que forzarlo, podemos decir promoverlo, ¿sabes? Promoverlo y decirles que tienen que ir, y que tienen que, no pasa nada, sino en lugar de día, suficiencia social, solo sobre cinco. Que prefieren que suban cinco, pero que vean los procedimientos y que hayan los procedimientos. En fin, no se voy a ir. No les entender qué es el costeo para hacer. Lo hagan para ir al corto plan, al libertad. Yo creo que comunicación y concienciación, pero después con problemas. Será por lo sábio que ya se ospare todo el abuelo con la dieta, ¿no? Yo tengo anécdotas para todo. Yo recuerdo que, analizando las incidencias, me conocí en una ocasión porque habíamos definido el fruto restablecido para el tratamiento de determinado tipo de incidencias. Y viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, veía que había una unidad que lo resolvía todo por la mía rápida. Es decir, llegaba la incidencia e inmediatamente saltaba otro. Pero luego le volvía. Entonces, ante aquella situación, me fui a ver al responsable y le dije, vamos a ver, igual tú estás aquí en medio y no tendrías que estar. Vamos a analizar el proceso. Y dice, no, no, no te calientes la cabeza, José Luis. Esto es muy fácil. Mira, estoy de trabajo hasta aquí. Esto es cuando me llego a mi incidencias inmediatamente lavado. Si me vuelve a dar reparo. Si me vuelve a dar reparo. Concienciación y control para que esas cosas no ocurran. La verdad es que me he perdido la pregunta. Lo estaba dando de vuelta. Sería... Cuando no tienen tiempo de participar en planes de desarrollo, de diseño, o tienes que participar en pruebas... No, espera. Me gustaría hacer otra cosa y me gustaría lanzar la pregunta. A ver si alguien tiene opinión al respecto. No, si me ayudáis. No, si me ayudáis. A ver si me ayudáis. A respecto del conocimiento. ¿Qué os parece adecuado o correcto externalizar todo el conocimiento dentro del Service Desk de una empresa de TI? ¿O creéis que internamente deberíamos ya guardarnos un conocimiento muy avanzado dentro de la operación y externalizar el 100% de la mayor parte de la actividad? O sea, creéis que... Y es que hoy está pasando. Es decir, veo que en muchos centros de servicio, de control, se externaliza todo lo cual es fundamental. Porque en general son las experiencias y conocimientos que tú eres incapaz de sostener. Estamos perdiendo ese conocimiento. Bueno, estamos llegando a externalizar ese conocimiento para desarrollar. ¿Os ha adecuado que las organizaciones de TI de externalizan todo eso? ¿O creéis que sería bueno que lo... que es mantener un conocimiento interno, aunque sea, para poder gestionar posibles transacciones del mundo? Me ha estirado la pregunta. Me ha estirado la pregunta. ¿Puedo hacer una pausa? 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 Hay un poco y he insistido muchísimo en que por si estamos y documentemos todos. Es decir, yo tengo parte del equipo técnico de realizaciones y partes externas. Aparte de los trabajadores aseguráis que todos los nuevos procedimientos con los nuevos servicios, con las servidores que podáis hacer, tiene un gran porcentaje de extranos, pero tiene que tener documentados. O sea, a mí lo que me dio cuenta es lo que han dicho es. Mañana cambia de... ¿Pero lo tenéis procedimentado o simplemente estáis en el proceso de cambiar? Todavía hay gente interna que tiene conocimiento técnico. Yo estoy viendo que estamos pasando más. Hubo un momento en el que se se analizaba y que mantenías un conocimiento técnico y eran gestores de servicio, técnicos, pero siempre un conocimiento de la casa. Y podías cambiar el proveedor siete veces que podías llegar a trasladar a uno. Ahora estamos en la fase siguiente, es decir, toda esa gente técnica que estaba en la casa está evolucionando y está cogiendo carreras que no se utilizan. Seguimos externalizando y por supuesto cada vez más porque hay menos gente que tiene más servicio pero menos gente que soporte esa gestión de externalización. Va a llegar un momento en que tú realmente eres un gestor de empresas sin capacidad técnica de decisión se lo están haciendo bien. Pero en algún momento una empresa escena te puede decir es que esto es muy difícil, luego lo puedo hacer. Y tú vas a decir, ah, pues te voy a decir que sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, soy su gestor, como gente de TNIC, es verdad que no hace falta, a veces tenemos menos, pero la verdad es que sí, pero no tiene el NIC si no, vale. En España, la pregunta era porque en España, el gran país de BIME, yo creo que dentro de los sistemas de información de BIME cada vez más están fuera. Nos encontramos que cada, bueno, aquí estáis de trabajo en IBM, que evidentemente somos proveedor de servicios de sistemas de información. Cada vez más estas cimes y estas medianas empresas externalizan su sistema de información. ¿Y por dónde empiezan? Probablemente por la función de los servicios. Porque los servicios es externalizados a los 7% digamos en las empresas de España. El resto, pues ahora, dependerá de cada empresa. En las grandes poblaciones que está menos, como la vuestra, telefónica, no sé si es la osamista o vosotros también osamistas, no sé. Pero evidentemente yo creo que no sea la experiencia de los que estáis aquí de tener un, dar un servicio como departamento del sistema de información o una empresa de sistema de información con un servicio externalizado que experiencia buena, positiva o negativa, no lo sé, y tú estudiaré a la mesa que la gente lo dirá. El problema que existe es la falta de conocimiento, a la pérdida de conocimiento, si es que tú vas a un servicio, porque si no vas a dar tan poco, no te lo diré. Desde mi punto de vista, eso es lo más frecuente, que se empieza externalizando los servicios, pero también desde mi punto de vista, creo que los tipos actuales que están dando un poquito la razón, es el error más borde. Es decir, yo creo que la empresa debe conservar el conocimiento para facilitar la toma de decisiones y la mejor cara posible para el cliente. La mejor cara se da a través del Service Desk. Cuando tú llamas... Yo, por ejemplo... Pero el cliente está hablando del cliente de servicio de información, porque el Service Desk es la cara a los clientes del sistema de información, no cliente final de la empresa. Bueno, sí, pero la imagen del Service Desk se puede extender y llevar hasta ahí. Pero en cualquier caso, yo creo que es un gravísimo error poner el Service Desk en personas que solamente saben contestar el teléfono. Porque la imagen que acaba dando es una imagen de incompetencia y acaba generando una discapacitación correcta. Desde mi punto de vista, si yo tuviese que plantear cuál es el escenario ideal, yo diría, vamos a invertir los papeles. Yo puedo sacar todo lo técnico fuera, todo, absolutamente todo. Pero los comerciales y los que atienden el Service Desk, esos son míos. Y aglutino en ellos todo el saber hacer. O dentro de las TI internas, yo me guardo los analistas de negocio y yo me guardo los superespecialistas que atienden el Service Desk. Y con eso, la cara al cliente la tengo preservada. Una pregunta más. Dentro de los técnicos operadores, ¿Qué prefieren, héroes o granjero? ¿Pullas? Yo creo que hay un rol para cada momento. ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Los supermanes iban a trabajar en un periódico y eran granjero hasta que tenía que sacarse el drama. Hay fases para todo. Tienes que tener varios supermanes, un hombre araña, algún primo, una guachita de tío. Y además lo tienes que tener localizado. Tienes que tener muchos granjeros, cultivando y que todo vaya bien. Pero siempre tienes que tener un teléfono rojo, de ahí que sabes que da un paso más allá. ¿Un granjero o un poco servo? Sí, afortunadamente los servos son muy caros y los trajes de tierra no van para todos. ¿Un buen sistema de incentivo para técnicos? Para técnicos y para proyectos. O sea, yo íbamos siempre, para técnicos que están servidores, antes que estaban en el proyecto, creo que es fundamental, es decir, incentivar a la gente con la positiva. O sea, no comprarles, pero sí que vean ellos, bueno, como la de antes. Y hacerles partícipes del proyecto, y hacerles partícipes de que si el proyecto va bien, ellos forman parte del proyecto, y van a verse recompensados. Tienen que sentir y tienen que estar dentro del proyecto. Eso es una cosa que vamos comentando desde el que existe 30 segundos. O sea, dentro de Sanitas, hace 5 años, el conciente estaba externalizado, y le digo la importancia que está diciendo Jesús Luis, el conciente del entero, se compró de instrucción, se cogió a 300 personas que era el conciente, que estaba externalizado, se metió dentro de Sanitas. Es decir, Sanitas es fundamental, por eso Jesús, esa primera atención, con todo el proceso de verdadero que llevo, y por conciente es fundamental. ¡Pum! Para adentro! Y el servilés, hace 2 años también, se hizo lo mismo. Estaba externalizado, no hemos encontrado a la persona como el conciente, pero sí estaban, no sé dónde estaban, y nos hemos sentado allí, al lado del equipo del servicio de Sanitas, y está allí con nosotros, está allí, viendo saber si son de Sanitas o no, estamos todos juntos, y formamos un equipo único. Estamos allí, entonces, no hemos llamado a este nuevo contacto, pero sí estoy de acuerdo, que es una encarta, que hemos tenido todo el rato, todos los compañeros, tenemos que mejorar esa dirección, tanto para hacer los clientes externos, como para hacer los internos. En eso, en Sanitas, por ejemplo, lo que hemos creado en la zona clave. ¿Puedo preguntarle más? No, yo no. Pásala. Si es uno de los objetivos, yo diría que hay que buscar una forma, en la que el técnico, se vea recompensado, por el objetivo, su de particular, pero por la repercusión, de su colaboración, por lo más tiempo. Hay una situación, que a mí me parece paradigmática, de lo que no entiendo, cómo se mantiene así, y es que, en general, los departamentos de compras, lo tienen, sin poco, basado en lo que son capaces de ahorrar. Pero no les importa nada, si los que ellos han contratado, o han comprado, no consigue, no sirve efectivamente. Si vinculasen, sus fondos, la mitad por lo que ahorra, y la mitad por el éxito del proyecto, al que contribuye, seguramente las compras serían de otra manera. A mí sí me gustaría aportar, o sea, desde el punto de vista, de los técnicos, además de la remodelación, que se la ha ganado segurísimo, es carrera profesional, dentro del mundo TI, porque entiendo que hablamos de técnicos, que quieren seguir siendo técnicos, eso no siempre es fácil, es decir, en general es una carrera de TI, y formación. Formación, lo que redunda, es que el técnico, cuando tiene un problema, escapa de resolverlo, con mucha menos crisis internal, y el tiempo, que en otra situación, que lleva a los técnicos, desde la carrera profesional, y su formación, creo que es una buena relación para ello. ¿Preguntas? No, no, está claro, no puedo dejar que la persona, no tengo alguna. ¿Cuál es la, la actividad diaria, más difícil, que tenéis como responsables de servicios? Bueno, despertame por la noche, porque un japonés, me está llamando, me dice que el server de ese compañero, eso es complicado, y, ¿qué ocurre? O sea, ocurre, además, no porque realmente lo sea, sino que por procedimiento, le toca llamarme a esa hora, entonces, es complicado, o sea, no ser capaz, o sea, como responsable de servicios educativos, no ser capaz de desconectar, es decir, saber que en determinado horario de tu vida, pasa que no te la has comentado, eso es complicado, estar cenando con unos amigos, y que tengas un problema, en el que te tengas que monitorear, porque a lo mejor, no es la solución, pero te ha tocado, eso yo creo que es lo peor. Desde mi punto de vista, el de encontrarte con una incidencia que está en cajada, dentro de la máxima prioridad, y que se sale de clase, y que no es la forma de meter la clase. No tanto por cumplir el paso, sí, sino porque evidentemente, si está en el máximo nivel de prioridad, el daño que está causando la organización, es posible. Y no está bajo ningún control, como el área técnica, con la que puedes actuar. Nosotros, porque también es complicado, yo diría, donde más tiempo invertimos, en este encuentro, es en hacer ver a nuestros clientes internos en el Instituto de Seguridad, que estamos, que trabajamos para ellos. Es decir, respecto a las ciencias críticas, pero yo muchas veces invierto más tiempo en demostrar a los clientes internos que estamos trabajando en la ciencia, que más que el tiempo que estoy trabajando en la ciencia. Es decir, ahí sí que estoy en más relaciones públicas, y una de las cosas que ya no necesito los puestos de servicios, pero el cliente confía en ti. Luego la ciencia, a lo mejor, tardamos 10 minutos, solo media hora, si confían en ti, aguanta la media hora. Si no confían en ti, no aguanta ni dos minutos. Entonces, no sé si es difícil, lo que sea, yo tengo mucho tiempo en comunicación, en informar a los clientes, en informar a los clientes. En comunicación, o sea, cuando yo mi papel cuando yo mi ciencia, está con el teléfono, comunicando, llamando, y por ese rato sé que están tranquilos porque saben que estamos trabajando. Y luego de esto, pues ya nuestra, en parte de la ciencia interna, en el final es por lo peor, pero al menos, están tranquilos, no están en la incidencia, no llega el tío, ahí, yo, aunque no llegue el tío, en la incidencia, me quedo tranquilo. Hablando de ese tema de la comunicación de las incidencias, hemos tratado bastante, a veces es contraproducente, porque una saturación de comunicación de decir, estamos en ellos, estamos en ellos, pero a mí lo único que me interesa es el usuario, lo digo porque yo he estado a los dos lados, y los usuarios, además, sin informes, lo único que te interesa es, vale, te, ando a buscar, y cuesta muchísimo a veces haces una previsión, y yo creo que la saturación de mensajes no es buena, y a través, te saturan al FEDES preguntando cuándo va a estar, y al FEDES también lo único que puede decir, estamos en ellos, no tenemos previsión, y en dos de sí, y yo no voy a jugar de comunicación, pero hasta qué punto, yo creo que la información, yo creo que no hay que darla, o sea, hay que gestionarla, realmente tienes que saber, tienes que saber qué tipo de cliente tienes detrás, y cómo la tienes que gestionar, o sea, yo puedo saber, que tengo un problema muy gordo, y no, creo que no voy a ser capaz, o no tengo ni idea, bueno, pues no te voy a decir, la situación es muy gordo, no tengo ni idea, te digo, estamos focalizando el análisis en esta zona, que es cierto, pero no te he dicho lo que a lo mejor en otros casos se dice, es que no sé lo que pasa, bueno, pues cosas así, o sea, intentar no vestirlo de otra cosa, pero sí gestionar un poco la información, que demuestre que estás trabajando, que poco a poco vas focalizando, y si actualmente tienes algún detalle bueno, que da, es decir, mira, está caído, y acabo de encontrar problemas, en un corte de fibra, no sé dónde, bueno, pues, va poco a poco dando información, que va dando sensación de que el problema se va a resolver, si no, pues te toca un poco, no mentir, pero si dices, bueno, pues estamos teniendo problemas con el proveedor, estamos escalando, o sea, siempre hay formas de intentar demostrar que estás trabajando en él. Hay dos tipos, ¿no?, de comunicación, o de información, una la que vas a dar a, 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 diciéndonos, sí, pues no es un problema gravísimo, creo que lo tenemos localizado en fibra, a nosotros también nos pasa, a las fibras, si nos caen, y demás, y eso evidentemente al usuario, pues, y luego está, los usuarios, porque a lo mejor tienes, eh, 600 usuarios de, de tu empresa, que no están operando, y eso también necesita una información. Yo, yo, la diferencia central, o sea, yo sí que daría esa información del corte de fibra, porque en este caso es mi entorno, dependerá de la situación del exceso, yo al usuario sí que le doy ese problema, y que me sirve decir que no tengo un problema de fibra, yo lo digo, tengo un problema de fibra, una escamada grasa para llevar, eh, siete tanzas. ¿Qué pasa lo mismo? Sí, 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 ¿Qué pasa lo mismo? La tarjeta es justamente la que no debería de ser porque el otro equipo que queríamos comprar costaba más y por eso estamos teniendo este problema. Yo creo que es la diferencia de la información hacia uno y lo que le va a ser al cliente. Yo creo que hacia el CEO, la organización interna, da más información en la búsqueda de la solución del problema, ¿no? Hacia el cliente, yo creo que más o menos hay que ser, ¿Qué pasa lo mismo? La vulnerabilidad es independiente, ¿no? ¿Cómo te va a servir? De todas formas, en este término es que tú has contado evidentemente es fácil que a la segunda notificación que lo hacía el cliente se coja un prebote de mucho cuidado. Pero, porque si lo he entendido bien, omites en ese mensaje la estimación que tienes para la disolución. No, pero eso de que no lo tienes es muy relativamente. No, verás, en alguna ocasión, claro, yo nací de técnico, ¿no? Me había mostrado aquí como a Manuel, o sea que de toda la escala. Al técnico le cuesta muchísimo trabajo arriesgarse a dar tanto para realizar una tarea como para resolver una incidencia. Y no le falta razón. ¿Cómo puede saber él lo que le va a costar resolver aquello? Evidentemente tiene sus razones para resistirse. Pero yo en alguna ocasión siempre le he dicho vamos a ver, ¿lo vas a resolver en un minuto? No, de ninguna manera. Le vas a tardar un año y le dices, joder, me estás tomando el pelo. Bueno, pues si no es ni un minuto ni es un año, algo tienes tú en tu mente que se aproxima. Dímelo. Si esa información es mejor que nada. Porque la próxima vez que yo le comunique al cliente le vuelvo a corregir esa información, pero él puede tomar sus decisiones. Me tengo que ir a casa, cierro la oficina, no puedo usar tomar café, bueno señores, muchísimas gracias, un aporte enorme a la experiencia de la idea en el área de operaciones. Gracias a todos. Gracias.